Muy buenas a todos gente, que tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Alex Mucenco y hoy estamos con el Crusader King 2 en este capítulo ya en número 19 si no recuerdo mal y vamos a continuar de donde lo dejamos el día de ayer que estábamos asediando esto, estamos en varias guerras pero dos son las que más me interesan para quitarle el ducado a este y para terminar la rebelión esta, porque claro, antes de morir no hay dejar todo pipí cucú, que decir Bien, básicamente, vale, muy bien, vale, falta muy poquito para asediar esto, falta muy poquito, estoy usando los vasallos, el ejército de mis vasallos, pero bueno, que va a ser? A ver si puedo terminar con esta guerra, la meto presa, le saco el ducado, luego a ver si le puedo sacar el otro, se lo puedo dar a otro, en fin, es una lucha De momento mi hijo es Aaron, no? Si, Aaron, perdón, Aaron, Aaron De momento la cosa está muy ahí, va, hablando de eso Mi señor, por favor, escúchame, esa persona de la que estáis orgulloso ¿Esto qué es? Mi medio hermano Eh, príncipe máximo Menos 10 Y príncipe Horacio menos 5 Es que no, tampoco me quiero llevar muy mal con este hombre Vale, de vuelta a este Este, por más que le envíe un regalito Bueno, son 15 A ver si lo puedo mantener contentito, un poco Vale, creo que este es el último asedio No, no llego Vale, está asediando Está asediando Avaricioso Pierdo el rasgo de avaricios Aguanta, por favor, Agustín, aguanta Aguanta Por lo que más quieras, aguanta Aguanta Mi hijo Horacio Ah, sí, sí, mi hijo Horacio Vale ¿Qué hago? Sigo aquí Me va a quitar eso No voy a llegar igualmente Lo que me está costando hacer esto Es increíble Duque de Sicilia Duque de Vamos a ver si Apoya más a Vamos a ver Vale Eh, no No quiero bandera blanca Llego No, no llego Tranquilamente Hay que esperar Hay que esperar Él no tiene ejército La rebelión esta No tiene ejército Vale Esto me lo va a quitar Bueno Ahí voy a perder un poco Pero bueno En fin Esta es esta Rechazo Paz blanca no No quiero paz blanca Quiero rendición Por parte de ustedes Ah Ah Y No quiero Yo voy a hacer Vale, muy bien Mi sobrina Intriga Acá la cosa se está poniendo dura Quiero saber si... No, prisioneros no tengo Mi esposa Vale, aquí tengo un problema Administración Bien ¿Esto me sacaba salud? Sí Bueno, salud 80 Bien, mi hijo Marcial Marcial Vamos Bien Estupendo No llego, eh Vale Esto fuera Esto fuera Que no me sirve para nada Esto fuera No me sirve para nada Y... ¿Qué más? ¿Me dio algo? ¿O no me dio nada? No me dio nada En fin 39 Ah, miren Guau Sí Es una guardia Yo creo que llegamos, eh Y así no me asedia Tiene bonificación Vale 100% Ofrecer la paz Que se rinda Saco el título Le digo que sí Revoco el título Vale Aquí no Vale Y ahora me queda ¿Ya? ¿O qué? Ducado de Vale Bien Vamos a entregar Un momento Vale Bien Perfecto Perfecto Esto obviamente Que no es Y esto tampoco Pero se lo voy a dar Bien Y aquí Esto es el ducado De No Esto Ducado de Atenas Ducado de Atenas Son estas tres provincias Esta Esta Y esta Este está en prisión Es alegre Bien Una cosa menos Esto no Todavía Vale Vale Mi ejército Está ahí Y tengo que Asediar Aquí Vale Bien, me falta eso Vale Este es el heredero No quiero ninguna De momento Este es un conde Este es un conde Bien ¿Puedo asediar? No puedo asediar Y este está bajo prisión Hijos sin tierras Títulos menores conseguidos Seis reclamaciones Esto fuera Mostrar títulos honoríficos Bufón enano Pim pam Comandante Vale Esto Esto tiene que ir fuera Así Correcto Bien Guárdame esta información No hagas nada De momento No hagas nada Porque Porque la podemos liar No hagas nada Derrota Que es aquí A ver Un momento Ofrecer la paz No puedo Y este hombre Es de aquí Otra vez Vale Su capital Es ahí Vale Voy a terminar De asediar aquí Que quiero ver Si esto va a subir Me gustaría Sacar a los Vamos Vale Vamos a buscar aliados Por todos lados Todo lo que se pueda 46 Esto sube Baja Vale Vamos a sacar sequitos Uno de este Un poquito de caballería Otro poquito de este Y otro poquito de este Está en 18 Vale Afecta O no Si afecta Muy poquito Pero afecta Vale Aquí hay 4000 Vale Estos van aquí Y estos van aquí Vale Vale Vamos a ver Este ducado No lo puedo dar Lógicamente Vale Vale 88 Más votos Bien Eh Títulos Tesalónica Tesalónica Gracias. Vale, entiendo. Gracias. 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 No. No. Vamos a tratar de darle Darson a alguien y luego voy a crear el Ducado. Arriba, por favor Alguien bueno, por favor Alguien buenito Que se porte bien, que no me la lié Vale, este tiene reclamaciones Gracias Vale Vale Bueno Este hombre ahora me quiere Títulos menores Vale Yo casé a mi hijo Con esta chica Que esta chica es la heredera De, ah no, es la hermana De esta, vale Porque con este no lo quiere casar Vale Guárdame esta información De momento Sigo teniendo dos ducados Este, este ducado Lo quiero dar Pero claro Lo tengo que dar a alguien Que, obviamente Que me quiera No se lo voy a dar a cualquiera No lo tendría que haber creado Aquí se dividió esto Vamos para la lucha ¿Cuánto llevamos de vídeo? Vale Oh, un momento Hay guerra A esperar Ahora sí Vamos a ver ¿Qué lucha con esto? De verdad. De verdad. Es que me tienen cansadico, cansadico. ¿Qué lucha con esto? Que si me muera, me muera ahora, por favor. Ahora que lo tengo a Aaron. ¿Son estas guerras que no se terminan nunca en la vida? 90. ¿Cuántos votos hay que tener? No tengo ni idea. 11. ¿Sube o qué? ¿Es aquí? Yo creo que estoy bien aquí. Ya. Ya la perdemos, ¿eh? 11. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 13. 13. Dieciséis Veinte Veintiocho Rechazo Vale, yo me tengo que ir aquí Definitivamente Ah, miren, tengo aquí Bueno, no, me voy aquí, directamente Vale, estas son todas las personas Seguidores Tengo ochenta y ocho Por ejemplo, vamos a hacer esto Ochenta y ocho Es que son todos tan malos para gobernar Treinta y dos A mí me da un miedo Ustedes fíjense en cómo cambia, ¿no? Tengo aquí Tengo aquí Se le saca el título a ver si hace algo. Solo te saqué un título con decorativo. Es que no toques los huevelines. Amenaza. Normal. Normal. Vale. 41. Sí, está aquí la capital. ¿Puedo asediar? Sí. 800. No, tendría que tener 8.000. Vale. Otra rebeldía. ¿Dónde? Allá. Creo. Sí, exigir la conversión. Derrota. 37. Quiero terminar esta guerra. A ver si puedo... A ver si puedo... A ver, un momento. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a esperar. Quiero terminar con esta guerra que hace años que está. No puedo. Por muy poquito. Es que... Si hago esto, la voy a pasar fatal. La voy a pasar fatal. Sobrino. Sobrino. Administración. Ya ha perdido el poder, eh. Vamos a mejorar la relación con este chico. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde te encuentras? En la corte de... Aquí. Aquí está. Pero aquí no puedo mejorar las relaciones. ¿Sí? Vale. Bueno. Bien. Hay que hacer... No. 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 Me están quitando esto, pero me da igual. Primero me voy a ocupar de esto, y luego a ver si me puedo ocupar del otro. Primero me voy a ocupar de esto, y luego a ver si me puedo ocupar del otro. No me voy a ocupar de esto, y luego a ver si me puedo ocupar del otro. Bueno, de momento la cosa va bien. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Vale! Perfecto. ¿Queda algo más? No. ¿Cuánto hay aquí? 5600. Vamos para acá. De acá para allá. De acá para allá De acá para allá De acá para allá Vamos a subir Esto ya lo tengo más o menos regularizado Porque como le saqué el vestigio a ese No tengo prisioneros Bueno vamos a ir dejando el capítulo aquí Porque si no se va a hacer eterno Bueno de momento ya tengo la corona segura Tengo la corona segura Perderé, ganaré No lo sé 78 Vamos para acá Se hicieron católicos Todos ¿Dónde me queda esta guerra? Que no sé dónde procede No sé dónde viene Que tengo que echarle un vistazo Por cierto la estoy perdiendo Pero de nuna en una No puedo todo junto Bueno listo Ya Ya Paramos aquí Me despido Un saludo Grande a todos Y muchas gracias por Yo espero Yo espero poder Arreglar todo este problema Que está aquí Que creo que lo voy a poder conseguir El tema de la herencia Ya lo tengo Prácticamente Hecho Y Los vasallos Medianamente están contentos Medianamente No hay mucho Para contentar No queda mucho Hay más contentos que otra cosa La corte La tengo bastante bien también Y Bueno En fin Vamos a ver Es que este Sería un rey Pero cojonudo Encima tiene hijas Tiene hijos Su hijo Uff Bueno Está ahí Vale Les mando un saludo Gracias por estar ahí Y cuídense Como siempre Chao Nos vemos mañana Chau Chau